Música Queridos hermanos y hermanas tengan muy buenos días La liturgia de hoy, el Evangelio de Lucas nos propone el Evangelio que reflexiona sobre la pregunta de, o que se le hace más bien, por parte de los discípulos a Jesús ¿Quiénes se salvan? Y Jesús dice precisamente que los que se salvan son aquellos que hacen grandes esfuerzos Son aquellos que se preocupan por querer avanzar hacia ese proyecto del Reino de Dios Y esa pregunta tiene como dos formas de verla La primera es la inquietud del discípulo que tiene ante la realidad del seguimiento La actitud que va asumiendo Y la segunda es el querer conocer también al Maestro y su respuesta Yo quisiera invitarlos hoy para que nosotros también tengamos esa pregunta en nuestra vida, en nuestro corazón ¿Cómo hacemos para salvarnos realmente? Y esa salvación es una gracia del Señor que nos brinda, que nos regala Y que nos invita también de una u otra manera a esforzarnos más cada día Por querer ser más fieles precisamente a ese llamado y a ese seguimiento Ponernos en camino, pues Jesús estaba de camino hacia Jerusalén Y es ponernos en camino para encontrarnos realmente con ese Jesús Que nos invita también a ir a los diferentes lugares de misión A ir a acercarnos a la gente A esforzarnos por querer servir, por querer amar, por querer reconciliarnos Amarnos, reconciliarnos y servir Son tres palabras claves que pueden definir también este espacio de entrar por aquella puerta Que es la puerta pequeña, que también lo menciona el Evangelio Esforcémonos por entrar por la puerta pequeña Y no por preocuparnos por las cosas del mundo, por las comunidades Por la felicidad aparente, sino que nos cueste realmente Ese seguimiento para tener un sentido de pertenencia y de amor Y de valorar realmente la persona de Jesús Que nos invita a seguirle con fidelidad Dios los bendiga y que tengan buen día